bueno que tal amigos como les va se viene receta de talucha a la crema talucha al verdero arrancamos lo primero que tengo que hacer como siempre es tener los filetes de talucha listos ya todos cortaditos sabemos que lo hacemos así para poder comerlo porque la talucha tiene espinas está de esta manera no vemos las espinas lo que sí voy a hacer es como uno de mis primeros vídeos fue el de cómo hacer cómo despilar la lucha lo voy a volver a hacer para todos los que no lo vieron lo fácil que es ya tenemos el filé de la lucha todos sin escamas todo fileteado lo primero que hacemos es sacarle la pancita toda la pancita es el filé que no sale sin espinas esto tiene nada de espinas y toda la parte del lomo que la parte que si tiene espinas le hacemos el truquito para poder comerlo sin cortar el cuero del fondo le hacemos dos cajitos fíjense cómo se escuchan las espinas que se van quebrando fíjense cómo el cuero está intacto y hacemos todo el quiebre del lomo para poder que hacemos con esto las espinas quedan todas chiquitas trituradas y una vez que lo cocinamos con crema o de la manera que lo hagamos prácticamente desaparecen en este caso como son tan luchas grandes lo voy a vivir en dos para hacer esta lucha la crema como la vamos a hacer lo que le vamos a necesitar es una sartén en este caso de usar una eléctrica puede ser un disco o una sartén de teflora al fuego lo que ustedes quieran y solamente cebolla verdeo un poquito de cebolleta común con un morrón bien triturado aceite sal pimienta y pimentón con eso vamos a arrancar ahora toda la producción obviamente lo primero que vamos a hacer es sellar los pescados con manteca bueno cuando tenemos la sartén bien calentita ven que yo ya estoy sellando el pescadito que hacemos lo pasamos por harina apenitas un poquito primero del lado del lomo sartén bien caliente con manteca de esta manera sellamos el pescado para que no se nos desarme cuando hagamos la salsa ahí lo se llamó bien lo damos vuelta lo se llamó del otro lado y lo vamos dejando ya listo para después para la salsa acá salió y vuelta una vez que está sellado de los dos lados y se quedó doradito la parte del lomo ya tenemos esa parte de abajo vamos a ganar todos los filets ven que ya quedan como firmes esto va a hacer que cuando hagamos la salsa no se nos desarme es espectacular el olor que sacan con la mantequita es una cosa genial no olvidé la cosa me faltaba decirle lo más importante la crema por supuesto para la salsa bueno una vez que tenemos ya todo el pescadito sellado ven como queda sellado totalmente selladito lo dejamos a un costado yo ya limpie toda la sartén tengo aceite caliente que hacemos le echamos toda la cebollita para que se vaya dorando y le echamos la cebollita de verdeo con aceite caliente la vamos revolviendo de vez en cuando hasta que se dore bien una vez que la tenemos rehogada doradita le vamos a echar la crema y después el pescadito bueno una vez que tenemos ya la cebollita rehogada lo que hacemos le echamos toda la crema toda la crema toda la crema la revolvemos bien y se empieza hacer el borde enseguida esto es rápido eh y ahora vamos con los condimentos le ponemos sal a gusto le ponemos pimienta a gusto y un poquito a mi me gusta el que quiere se lo puede que no de pimentón dulce cuando tenemos la crema puesta lo que hacemos es bajarle un poquito la temperatura porque si no se lo es eh enseguida se lo evapora tenemos la crema que hacemos agarramos el pescadito se ve bien y lo vamos poniendo que se haga junto con la crema llenamos todo con la mayor cantidad de pescado que lo hacen esto señores les aviso que es un manjar tengo acá todo el público desesperado si hay algo rico señores es la tarucha uno de los pescados mas ricos mas cabrosos del río vamos haciendo espacio que nos entre lo mas posible ahí esta bueno en mi caso tengo tapa mi jardín y trapas si no que intente buscar una tapa lo que hace tapar es que se nos mantenga mas tiempo la salsa sin evaporarse una vez que tenemos esto lo dejamos yo me acuerdo que no mas de 10 minutos y esta listo para servir y despues lo chupamos los dedos y que nunca falte una buena copa de vino tinto bueno llegamos al final esta lucha lista crema lista el olor espectacular yo le hice unas papitas redonditas para hacer se sirve un poquito de salsa por arriba un poquito de salsa por arriba un poquito de salsa por arriba señores ah pará vamos a ponerle un poquito de salsa a las papas también ahí vamos parejo un chef no? señores talucha al verdeo espectacular y que decimos? lo que se pesca se come no? 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 no?